Canal 6 TV Vecinos de la unidad habitacional Jeovillas de San Isidro en Los Reyes La Paz por más de dos semanas han tenido que soportar pétidos olores y correr el riesgo de enfermarse debido a una fuga de aguas residuales, la cual hasta el momento no tiene reparación. Esta fuga ubicada en las calles Aries y Pisis expulsa hacia las calles Ríos de Aguas Negras, mismas que despiden un fetido olor que tiene a los habitantes prácticamente encerrados en casa. Ando y te digo llevan dos semanas, más o menos ahorita dos semanas, dos semanas y media que está así. Mira así ahí está la coladera que se ve, es agua del caño que está saliendo. Los colornos aseguran haber reportado este problema a Lodapas de Los Reyes La Paz y hasta el momento no han atendido la denuncia realizada por seis vecinos diariamente. Únicamente se limitan a que acudirán a realizar las reparaciones pertinentes, las cuales nunca llegan. Hemos estado reportándola al municipio, a Lodapas, y nada más nos dicen que queda hoy, queda mañana y no han venido, ni siquiera han venido a ver de qué se trata. Entonces pues es un olor ya muy fuerte, tenemos niños, es un foco de infección y pues ahorita que empieza el calor, huele muy muy mal. Yo creo que más que si tuviéramos aquí el canal. Vieron y arreglaron apenas una fuga de agua potable y ya teníamos más de un mes con esa fuga de agua potable y apenas el sábado vinieron a arreglarla. Y nos dijeron que teníamos que volver a llamar para que reportar que ya estaba esa arreglada y que vinieran a arreglar ahora esta en drenajes. Pero ahorita, o no sé si hoy no trabajen, pero hoy no me han tomado la llamada. Ya llevo como cuatro veces que he marcado y no me han tomado la llamada. Las 20 familias afectadas insisten al ayuntamiento de Rolando Castellanos que atienda la afectación del drenaje que despide las aguas negras y que trate problemas respiratorios principalmente a las personas. Reportó para Canal 6, Javier Gutiérrez. Gracias.